Bueno, acá los premios más importantes son aquellos que se han distinguido, se han destacado por ganar alguna exposición, también por los que se ganaron el Movimiento de la Rienda y las pruebas de cuatres criollas. También se han destacado a criaderos que llegaron a un nivel más alto en el Nacional de Rodeo Realizan Rancagua, al mejor dirigente, al mejor jinete joven, y aquellos que tuvieron también una destacada participación en el Nacional de Criadores Realizado en Los Ángeles. La verdad que significa un orgullo tremendamente grande porque realizar un clasificatorio aquí en la zona después de Rancagua es lo más importante que hay en el Nacional, así que muy contentos, estuvimos participando, trabajando, ya estamos, hoy día tuvimos reunión con el gerente de la federación en la tarde, en la Medina de San Carlos, y creo que vamos a hacer un muy buen rodeo para marzo del 2012.